Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de bordados, la historia contada con hilos. Hoy en el capítulo 9 vamos a realizar la técnica prullanca, que es típica de la localidad de Baraña. Pero primero acá les dejo los materiales para que los vayan anotando y preparando para realizar nuestro nuevo proyecto. Y comenzamos con la explicación de nuestro proyecto. Como ven, no está el dibujo en la tela. Nos vamos a ir guiando con la impresión del patrón. Vamos a utilizar dos palitos que pueden ser palos de brocheta, montadientes, palillos de tejer, como a ustedes se les sea más cómodo. A mí se me hizo más cómodo utilizar estos montadientes. El grosor va a depender del palito, la varilla que utilice. Vamos a contar cuatro hilos al cuadrado para que no nos quede tan chiquito el bordado. ¿Y qué vamos a hacer? Punto cruz levantado. Para eso son los palitos para que el hilo nos quede levantado. Entonces vamos a posicionar el palito entremedio y así nos va a quedar levantado. Si recuerdan en el capítulo anterior, o por lo general cuando nosotros bordamos punto cruz, cuando utilizamos el mismo color de hilo, podemos ir avanzando, avanzando hasta el final con medio punto cruz y después nos devolvemos completando la cruz completa, ¿cierto? Bueno, acá hay una variante aparte del palito, obviamente, y es que vamos a avanzar solo la línea de donde estamos bordando el palito. Entonces, acá llegamos al final que nos indica el patrón y nos vamos a devolver. No vamos a avanzar, 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 como el capítulo anterior, solamente por línea. Y algo muy importante, no vamos a retirar todavía el palito. No retiren el palito hasta que sea el momento. Ahora vamos a ir paso a paso explicando cuál es el momento para poder retirarla. Una vez que ya tengamos lista esta línea, vamos a comenzar con la segunda línea, ¿cierto? Y ahora cuando comencemos la segunda línea, vamos a incorporar el segundo palito. Siempre vamos a ir trabajando con dos palitos, de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar esta línea hasta el final, donde nos indique el patrón y nos vamos a devolver. Y ahí vamos a ver en qué momento se van corriendo los palitos. De eso se trata esto, ir corriendo los palitos. ¿Por qué no se sacan antes? Porque cuando uno va bordando, tira el hilo, ¿cierto? Y si usted saca el palito antes de tiempo, ¿qué va a hacer? Va a tirar el hilo y lo que nosotros queremos que quede levantado, se va a aplastar. Va a quedar estirado y no levantado. Por eso hay que esperar el momento para hacerlo. Todo esto tiene su ciencia. Yo siempre digo, todo tiene un porqué. Bueno, entonces vamos avanzando en la explicación. Como ven, avanzamos. Uno piensa que es lento, pero en realidad, cuando le agarra, yo siempre les digo, cuando agarran el ritmo, avanza rápidamente. También les aconsejo ir mirando la parte de atrás del bordado, porque les va a servir mucho como guía, porque queda súper ordenadito. Entonces uno sabe a dónde introducir la aguja por si se confunden. La parte de atrás le va a servir mucho también como guía. Siempre les digo también que miren, cuando vean un bordado, ya sea croata o cualquier otro, miren la parte de atrás. También es muy importante. Bueno, ahora comenzamos la tercera línea. Y es en este momento cuando retiramos el palito de arriba. De esta manera. Y una vez que hagamos, ven que ahí queda levantado y como les decía, el grosor le va a depender del material que utilicen, del palito que utilicen. Bueno, una vez que terminemos esta nueva línea, sacamos el que está arriba. Todavía este no lo sacamos. Así tiene que ser. Se termina una línea y se saca y se incorpora en la siguiente. Y así sucesivamente vamos a ir bordando. Exacto. Quizás, puede que sí, puede que no, les complique un poco interactuar con este nuevo material. Pero, nuevamente les repito, una vez que agarren la técnica se les va a hacer súper fácil. Yo encontré este bordado súper entretenido y quería compartirlos con ustedes hace tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a incorporar un nuevo color. Bueno, yo les recomiendo hacerlo así porque la prueba que hice yo anteriormente lo hice de otra manera y en realidad que cuesta más. Y es que realicé todo el bordado del mismo color, el rojo, y después le incorporé el negro. Pero como uno va corriendo los palitos, ¿qué tiene que hacer cuando uno incorpora el nuevo color como lo hice yo antes? Volver a incorporar el palito. Es mucho más difícil, inevitablemente puede que se enganche en algún hilo y le va a quedar aplastado. Así que no recomiendo hacerlo así. Es mejor de esta manera e irlo incorporando al tiro. Acá como ustedes ven ya avanzamos, se nota mucho más el dibujo. Les cuento que es una flor que va a ir en el centro y en los dos costados va a ir un pajarito. La idea es que estos pajaritos queden mirándose como efecto espejo, por decirlo así. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, y les cuento que este bordado que estamos haciendo, esta técnica en realidad es súper, pero súper, súper típica de varaña y también de eslabonia. Así que cuando ustedes vean esta técnica, ustedes van a decir, ¡ay! Este bordado es de varaña o de eslabonia. Pero les tengo una sorpresa. Sí, les tengo una sorpresa porque no solo vamos a hacer esta técnica de punto cruz levantado, sino también esta. Ustedes dirán que es esta. Y es medio punto cruz levantado. Como pueden apreciar, yo hice una puntada plana y la otra mitad de la cruz va a ser levantada. Según el patrón, yo acá tengo que dejar un espacio. Va una cruz solita, un espacio y después van dos cruces juntas. Entonces, yo esta puntada plana la voy a hacer larga que abarque las dos cruces que van juntas. Acá, por ejemplo, en el que yo ya hice está así. Entonces, como yo estoy contando cuatro hilos al cuadrado, voy a contar ocho, ¿cierto? Y toda esa puntada plana va a abarcar, como les decía, para las dos X. Acá se van a dar cuenta que esta puntada es distinta a la primera que hicimos, porque acá van dos cruces y en la otra va una sola. Y ahora, como nos vamos a devolver, vamos a incorporar el palito para levantar el medio punto cruz. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, de esta manera lo vamos a hacer igual, ir corriendo los palitos de la misma forma que lo hicimos con el diseño central, pero con la variante que la mitad de la cruz va a ir plana. Lo pueden hacer así o también pueden hacer el medio punto cruz levantado y después pasan la aguja por abajo y hacen esa puntada larga que abarque las X que le indique el patrón. Lo hacen después por entremedio de lo levantado. Pero yo creo que de esta manera es más fácil y queda... Bueno, de las dos maneras queda bien, pero a mí por lo menos se me hizo mejor hacerlo así. Por ejemplo, acá yo ya hice una puntada larga que va a abarcar todas las X que van en esa línea. No va medio punto plano por cruz, sino que es una puntada larga. Y así vamos a ir avanzando con esta técnica llamada prurranca, que como les decía, a mí me gustó. Como ustedes saben, a mí me gustan todos los bordados croatas y cada vez me sorprendo más. Así que espero que a ustedes también les guste. Pero bueno, ustedes saben, mientras vamos bordando, ustedes saben que a mí me gusta compartir con ustedes datos, historias acerca del lugar donde nosotros hacemos los bordados. Y yo les quiero presentar cómo es Baraña. Porque Baraña no es un lugar que sea a lo mejor muy conocido turísticamente, pero es maravilloso. Ustedes se van a dar cuenta de la imagen que les voy a mostrar, que es súper entretenido, tiene su encanto, su magia. Y estoy segura que si tienen planificado un viaje a Croacia, van a querer ir a este lugar hermoso. Bueno, y les cuento que Baraña es una región que geográficamente queda entre los ríos Danubio y Drava. Su territorio se divide entre Hungría y Croacia. En Hungría la región pertenece al condado de Baraña, mientras que en Croacia se incluye en el condado de Osiek, Baraña. Esta es una región con un suelo muy muy rico y sus aldeas son muy pintorescas, rodeadas por el campo. Al igual que Slabonia, sus paisajes de girasoles y trigo son recurrentes a fines de verano antes de la cosecha. Y se preguntarán cómo se verá después de la cosecha. Bueno, acá pueden apreciar estos enormes fardos de paja, que son con los tallos que quedan tras remover el trigo. Este tiene varios usos, desde cama para ganado, para la fabricación de papel o biocombustible, entre otras cosas. Este lugar tiene uno de los parques de la naturaleza más importantes en Croacia, y el delta interno más grande del Danubio. ¿Sabían ustedes que la UNESCO lo tiene en su lista de patrimonio natural de la biosfera dentro del sistema fluvial Mura-Drava-Danubio? Pero también, debido a las inundaciones anuales que hay en este lugar, es que va cambiando de forma y sorprende en cada visita con algo diferente. Este parque está dotado de caminos para que sus visitantes puedan ver de cerca todas sus maravillas. Como han podido ver en todos estos capítulos, Croacia tiene un alto número de parques y reservas, a pesar de su pequeño tamaño. Y todos tienen una infraestructura que facilita su visita. Por eso siempre les digo, si tienen la oportunidad de ir a Croacia, los invito, dense el tiempo y visiten lugares como este. Yo estoy segura que no se van a arrepentir jamás. Pero bueno, continuamos. Y les cuento que en este parque podemos encontrar una gran cantidad y variedad de aves. Tanto las que están durante todo el año y las que migran escapando del invierno del norte de Europa rumbo al sur. Esto provoca el interés y atrae a los ornitólogos de todo el mundo. Pero no solo pájaros podrán ver en este parque. Miren estos tiernos y hermosos jabalíes bebé nadando. Y miren esta espectacular manada de ciervos. Díganme que no parece como si estuviésemos en un cuento, ¿cierto? Maravilloso. Bueno, y este parque lo pueden visitar en distintas épocas del año. No hay excusa. Por ejemplo, en el invierno tiene una belleza especial, como mágica. Haciéndolo parecer que fuera otro lugar totalmente diferente. Miren estas bellezas y díganme si no es así. Pero cambiamos de tema y nos vamos a algo que a ustedes les gusta mucho. Y es la comida tradicional de este lugar. Que es muy conocida por sus embutidos. En especial por el culen de varaña y el culen ova seca. Que es un culen en un formato más delicado. Este plato, que ven, quizás puede causar una reticencia en probarlo. Pero les aseguro que es muy rico y sabe mejor de lo que suena. Y es pan con grasa de cerdo, el cual se le aplica ajo o páprica. La grasa fresca es de un sabor muy suave. La cocina de varaña también es famosa por sus chicharrones. De los cuales hacen festivales en donde todos los maestros deleitan a sus comensales con sus mejores productos. Otro exquisito plato son los guisos. Que pueden ser de diferentes tipos de carnes, como el chobanat. O de pescado, como el siempre bien ponderado fish pápricas. Del cual también hacen festivales alrededor de él. Otra forma de cocinar el pescado es a las brasas. Acá podemos ver unas carpas al palo. Ustedes se preguntarán, ¿y el cerdo? Sí, por supuesto, el cerdo también se hace de esta manera. Pero elegí estos platos menos conocidos para nosotros. Sin duda, varaña nos brinda una experiencia culinaria completa. Y para bajar todos estos ricos platos, también nos brinda sus famosos vinos de diferentes cepas. Que nos permite disfrutarlos en todo tipo de ocasiones. En estos últimos años se ha generado toda una cultura alrededor del vino. Y quizás una de las más entretenidas, que yo sé que les va a gustar. Es la de recorrer varaña en bicicleta. E ir conociendo los viñedos y degustando las diferentes cepas. La ruta del vino en varaña es muy interesante. Y cuenta con antiguas bodegas acompañado de sus bellos paisajes. Si es amante de este brebaje, otra vez le recomiendo 100% que visite este escondido y bella región de Croacia. Y si hemos aprendido algo en nuestros encuentros es que Croacia tiene un variado catálogo de dulces. Obviamente este lugar también hace su contribución. Estos dulces juegan un papel muy importante. Ya que con ellos podemos también comunicar cariño a nuestros seres queridos. Entretenidos, ¿cierto? Y estoy segura que más de alguna persona le llamó la atención este bello lugar. Pero continuamos y como ven ya terminamos nuestro bordado central que es una flor. Y ahora vamos a comenzar con los dos extremos que dijimos que eran dos aves que van en efecto espejo. O sea, mirándose. Hay que tener mucho cuidado y tienen que medir bien y contar bien los hilos para que no les quede una ave más arriba o les quede chueca o más separada. Para eso hay que contar bien los hilos. Y continuamos entonces haciendo el ave con el punto cruz levantado. Les cuento que también pueden hacer este diseño con el medio punto cruz levantado. Yo quise mezclar estas dos técnicas porque me pareció interesante. Además, cuando tengan listo su proyecto se van a dar cuenta que visualmente no hay mucha diferencia entre ambas técnicas. En realidad el bordado se va a ver casi idéntico. No hay mucha diferencia entre punto cruz levantado al medio punto cruz levantado. Yo creo que el medio punto cruz es mucho más rápido y más simple. Pero bueno, ahí va a ser decisión de cada uno ver qué técnica utiliza o si utiliza ambas técnicas. La idea final de todo esto es poder realizar un bordado tradicional croata. Eso es lo importante, ¿cierto? Y como les digo también siempre pueden hacer lo que ustedes quieran. Practiquen y luego pueden proponerse un proyecto. Ah, quiero decorar una funda de cojín, de almohada, toallas, cepilletas. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Tienen un mantel. Aquí en todos los capítulos de bordado la historia con hilos tienen bastante material para poder decorar lo que ustedes quieran y mantener las tradiciones croatas. ¿Cierto? Qué más lindo que esto. Bueno, continuamos entonces con nuestro entretenidísimo bordado de varaña. Y estamos haciendo la parte superior del ave. Acá van a ver ya un poquito más de forma de lo que estoy hablando. Ahí ya empieza a aparecer la cabeza del pajarito, ¿cierto? Siempre recuerden ir avanzando poco a poco con los palitos, con las varillas. E ir corriéndose hacia abajo. Recuerden en contar bien los hilos porque es súper importante para que no les quede chueco, no les quede mal. Mientras continuamos, quiero aprovechar de mandarle un saludo a todas las personas que me escriben, me mandan correo, me mandan mensaje. Muchas gracias. Me escriben saludando, felicitando, haciéndome consultas, pidiéndome patrones. A todos ellos y ellas, un fuerte abrazo. A Brasil, que de Brasil me han escrito mucho. De Argentina, a la Gaba, un gran beso y abrazo. A la Kiki, a todas las personas de acá de Chile, de Santiago, la Marcelita Goich. A todas las personas que me escriben, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con nuestro proyecto. Como ven acá, vamos a empezar la parte de atrás del ave, que es como una caparazón. Así como una especie de caparazón de tortuga, por decirlo de alguna manera. Ahí ustedes se van a dar cuenta a lo que me refiero. Tal vez yo debía haber comenzado con toda la línea del palito, como pueden ver. Pero no lo hice así, lo hice aparte. A mí se me hizo más fácil ir contando con mucho cuidado los hilos que hacerlo todo junto. A mí, depende, a lo mejor a ustedes les va a salir más cómodo hacerlo todo junto. Como les digo, a mí me salió más cómodo hacerlo por separado. Y acá también vamos a ir mezclando colores. Así que hay que tener mucho cuidado que no se nos enreden los hilos. Y acá van a poder ver un avance de cómo es este caparazón que les digo. De esta manera. Y vamos avanzando contando los hilos con cuidado, mezclando los colores con cuidado. E ir corriendo las varillas hacia abajo también con mucho cuidado para que no se nos aplaste nuestro proyecto. Bueno, y recién les contaba y les mandaba saludos a todas las personas que me han escrito. Cada una es especial. Todas son especiales. Pero quiero compartir algo que me pasó con ustedes. Y es que me escribió alguien que me sorprendió muchísimo. Y de verdad que he estado súper contenta. Porque si ustedes se han dado cuenta, en los distintos capítulos yo he ido incorporando imágenes, ilustraciones. Y más de alguna vez he mencionado y hablado acerca de algunos personajes importantes de Croacia. Y hay un personaje, un artista croata que está dentro de la historia. Y me escribió un familiar de esta gran artista que es la gran Greta Turkovich. Y me escribió su sobrina, nieta, que estaba muy contenta que yo incorporara los trabajos de su tía abuela en estos proyectos de bordado. Así que para Paula, muchas gracias por haberme escrito. Quedé muy contenta, muy feliz con tu correo. Así que un fuerte abrazo para ella. Y continuamos entonces con nuestro bordado. Acá ya hemos avanzado. Y este mismo pajarito que ustedes ven que ya estamos a punto de terminar. Lo vamos a hacer en efecto espejo al otro costado. En color azul con rojo. Y como les decía al comienzo, este es un bordado pero súper súper típico. De esta bella localidad de Baraña. Bueno, vamos a continuar. Y mientras, quiero aprovechar también de recordarles que compartan todo este material. Comenten. Comenten. Cuando ustedes comparten los videos y las publicaciones de Crowbordados. Ustedes mismos colaboran con la difusión de la cultura y el folklore croata. Así que compartan, comenten, suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Y bueno. Pero, como ustedes saben, a mí me gusta seguir compartiendo datos. Recién hablamos y les mostré cómo era, cómo es Baraña. Y también quiero compartir con ustedes otras cosas. Así que ahora les voy a mostrar algunas imágenes y datos de este lugar, sus trajes y otras cositas. Para que ustedes puedan ir conociendo de mejor manera esta bella y hermosa localidad. Y Baraña tiene uno de los trajes más coloridos de Croacia. Como lo podemos apreciar en esta foto, en donde esta pareja está vestida con sus más finas prendas. Les cuento también que existen muchas variantes de tipos de trajes. Los cuales dependen del estado civil, tipo de actividad, época del año, etc. Nuestro bordado, como pueden apreciar, se encuentra como motivo central de este pañuelo. Y acá podemos ver que también hay mucha variedad en la ropa masculina. Algo muy particular de esta región. Podemos apreciar tres tipos diferentes de chalecos. Terciopelo, brocato y bordado. Pero todos con un corte parecido y adornados con pasamanerías. Baraña también utiliza cinta de brocato como otras regiones de Croacia. Un accesorio caro, que no todos podrían ostentar. Y como vimos en la foto anterior, las monedas de plata adosadas a una cadena pueden ser utilizadas en la espalda o como collar. También lo utilizan los hombres, pero en el chaleco. Y acá les muestro nuestros motivos aplicados en un traje típico. En este caso, en una falda. Que está intercalada con encaje y plisada. Muchas veces me preguntan cómo mantener las tablas en los trajes. Y el secreto está en el guardado. Los trajes no son planchados cada vez que son utilizados. Siempre se ven impecables solo por la manera en que se guardan. Acá podemos ver que el vestido, primero se arreglan las tablas. Se dobla la blusa, que está cosida a la falda. Encima de la falda se arreglan las tablas. Luego lo mismo con las mangas. Una vez que está todo perfectamente tableado, se enrolla todo usando la parte plana del frente de la falda. Y se va amarrando para que puedan quedar bien las tablas protegidas hasta el próximo uso. Como pueden observar, los trajes se ven impecables cuando son bien guardados y están bien cuidados. Y ya vamos finalizando nuestro proyecto. Acá ya avanzamos en el segundo pajarito. Pero antes de terminar, no me puedo despedir sin antes agradecer a Boban Juric. Quien me ayudó con el material y la información para poder realizar el bordado de esta localidad. Así que para Boban Juric de Croacia, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Y antes de terminar, nuevamente les quiero dar las gracias por escribirme, por compartir. Sigan haciéndolo. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, que también les adelanto, es un bordado de baraña. Por si se dieron cuenta, me faltó muchas cosas por mostrarles. Así que el próximo capítulo también va a estar dirigido a Baraña con otro punto, con otra técnica. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos entonces en el próximo capítulo y los dejo con unas imágenes para que sigan disfrutando. Un beso, chao. Un beso, chao. Un beso, chao. Un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.